A la reina de Chayos, a ella, ahí, ya también. Pueden haber más bella que tú, a otra con más toden que tú. Pueden existir en esta vida, pero eres la reina. La salito corona de cristal, y tiene todas las perlas del mar. Pueden haber más bella que tú, a otra con más toden que tú. Pueden haber más bella que tú, a otra con más toden que tú. Pueden haber más bella que tú, a otra con más toden que tú. Pueden haber más bella que tú, a otra con más toden que tú. Pueden haber más bella 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 que tú.